que los caballos se ahogan toditos y la gente decían dije que yo estaba mal yo estoy bien, el mundo está loco Javier está loco a lo enfoque está loco Dr. Nathre está loco, todos están locos el mundo está listo, está loco escuchamos lo nuevo del hombre de las mil virtudes y énfasis el abusador de conejo entonces Santiago que le vamos a preguntar al público que piensa el público de la música de énfasis porque yo entiendo y creo que una persona que tenga que pagar colegio el día de mañana verdad, o el teléfono o el seguro, el carro como que no se va a sentir como tan tan de ánimo de una canción que que hable de unos caballitos de mar que se ahogaron y unos caballos tantos problemas que tiene este país ¿qué te parece la música de énfasis? es la pregunta esta canción es particular ok hello buenas hello si quien habla y de donde revelation de la ciénaga la ciénaga brother ¿qué te parece la música de énfasis? él está duro él está duro él está duro pero él tiene que hacer bajar la bacana no sé que de mi sitio bueno hermano ¿en qué momento del día tú te sientas a escuchar música de énfasis? a cada rato a cada rato esto va a ser como un test psicológico gracias mi hermano mamacita 8094724494 809227 creo que tenemos que preguntarle edad 6272 ¿dónde vive? vamos a hacer un estudio telefónico psiquiátrico un censo un censo de los que escuchan a énfasis vamos allá hello buenas hello ¿quién habla de dónde y qué edad tu tía? el abusador aquí en Miami Miami ¿qué edad tu tía en el abusador? 20 años ok para ti ¿qué tú piensas de la música de énfasis? me parece que la música de énfasis estaba dando un cambio como que es algo diferente a lo que es el costumbre de escuchar es algo como internacional ¿cómo? algo que uno no está supuesto a ver en uno de su país y eso es lo que me gusta ¿me entiendes? que es algo nuevo análisis hay que diga un re**o disparate y vaina loca pero ¿me entiendes? él trata de ser una vaina como que llame la atención ya gracias llama todos los días por favor hello buenas buenas ¿quién habla y de dónde? de Villa María Villa María para ti ¿qué te parece la música de énfasis? la música de énfasis es un veneno para el movimiento urbano ¿y por qué? deja que se prese se me hace mala palabra se me hace mala palabra pero esta canción del particular no tiene mala palabra hermano no, eso no tiene mala palabra pero en realidad él se escuchó bien ¿qué edad tú tienes? yo, catorce ok buenas 11, 15 vaya a acotar ese amigo aló no, es un oyente si quien habla ¿y de dónde? de Villa María de Terrera de Terrera ¿qué edad tú tienes hermano? de 18 18 ok ¿qué te parece la música de énfasis a ti? no, la verdad es que la música de énfasis a 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 la música de énfasis ok gracias el mismo loco pobre dices gracias por tu llamada papá hello buenas hello cat hello cat ¿quién habla y de dónde? de San Isidro San Isidro, dale oye, hello cat ¿qué edad tú tienes? 18 ok ¿qué significa la música de énfasis para ti? ¿qué te parece? bueno, te voy a decir la verdad yo tengo mi sentido completo pero yo siento que énfasis está limpiando letras ya bueno sí, sí en esta canción eso fue lo que lo que apreciamos hello buenas hello cat ¿quién habla? JL 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 ¿qué edad tú tienes hermano? 18 18 para ti ¿qué te parece la música de énfasis, brother? bueno, para mí este énfasis se está metiendo más a nuevo énfasis y cada día se está soprando más ok está bien última llamada Santiago hola hello buenas buenas ¿quién habla y de dónde? sí ¿sí? desde Nueva York papá ¿qué edad tú tienes? excusa 34 34 ok pero una persona madura para ti ¿qué tú crees de la música de énfasis? es como el dembow en la discoteca ajá ¿qué es el dembow en la discoteca? una música para tu tristeza en algún momento buscando ni analizar curarte y seguir pa'lante pero no para sentarte a cabecear si te oyen el último de los de los muñequitos pero bien tienes razón él a pesar de ser rap él entiende que no es una música para tú sentarte a cabecearla si no algo pa' tu curarte y relajarte porque ¿verdad? ¿quién va a cabecear de que los caballitos de mal de que con una piscina de cuatro caballos y dos gallinas porque estaba buscando bueno está disponible para descargar en alofocemusic.net así que denle para allá y bajen lo nuevo de énfasis que lleva por nombre con la fuerza de Naruto todo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!